Con la presencia de la subsecretaria de prevención del delito Catherine Martorell, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara inició la votación en particular del proyecto que fortalece el control preventivo de identidad por parte de las policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante su ejercicio abusivo o discriminatorio. La instancia comenzó con la votación del articulado referido a las herramientas digitales a emplear para hacer más efectivo este control, sin sobrepasar los derechos de los jóvenes que sean objeto de esta fiscalización, tal como lo explicó el diputado Miguel Ángel Calisto. Hemos avanzado principalmente en temas relacionados con la aplicación de nuevas tecnologías que permitan que el procedimiento sea mucho más ágil, donde se respeten los derechos humanos, la integridad, la libertad, la dignidad de las personas que están siendo controladas a través del control de identidad. Y también hemos ido desmitificando muchas cosas, porque durante muchos años se dijo que aquel que no portaba su carné, su cédula de identidad, en un control de identidad podía ser detenido y llevaba a una comisaría. Hoy día lo que estamos haciendo es abriendo esta posibilidad de manera que, por ejemplo, un joven que no ande con su cédula de identidad podrá presentar su tarjeta nacional estudiantil, podrá presentar cualquier certificado, cualquier documento que acredite su identidad y, por supuesto, dando facilidades para que incluso a través de líneas de teléfonos, por ejemplo, a través de plataformas digitales, pueda validar su identificación de manera que no tenga un inconveniente, una situación que afecte a su tranquilidad, a su diario vivir y solamente pueda comprobar su identidad con todas las tecnologías que hoy día se permiten. En tanto, la subsecretaria Martorell destacó el avance que ha tenido el proyecto, relevando la importancia que en su integralidad tiene esta normativa. Que la tecnología sirva para este tipo de proceso, establecer hipótesis que nos eviten de alguna manera la discrecionalidad excesiva por parte del Poder Judicial y también generar gestión policial mucho más efectiva, también establecer ciertos criterios desde la perspectiva del control investigativo y la capacitación a carabineros, la forma en que se deben realizar estos procedimientos, los canales de denuncia que deben existir en caso de que alguno de aquellos no se haya pegado a la ley, en definitiva, regula cómo se realiza el proceso completo del control preventivo y control investigativo de identidad. Cabe agregar que la instancia parlamentaria además continuó con la votación del proyecto que sanciona el uso indebido de llamadas a los servicios de emergencia, iniciativa tendiente a sancionar las denominadas pitanzas telefónicas.